Saludines photoshoperos, amigos. Esto es photoshopeando.com y yo soy Carlos Oliveras, aunque no lo parezca, pero soy yo que tengo la voz bastante cascada. Bueno, estoy cascado todo yo, aunque también podría ser que fuera un impostor empleando una excusa barata para suplantar al ínclito e ilustre creador original de la página. Bueno, esto tendréis que determinarlo vosotros al final del vídeo en función del valor de los conocimientos transmitidos. Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la forma en que Lightroom y Camera Raw gestionan los metadatos y concretamente con una curiosidad de la versión 8.5 de Camera Raw que equivale a la versión 5.5 de Lightroom. Esta curiosidad es que en la versión 8.5 de Camera Raw disponemos ahora en el filtro graduado y radial de la opción de ver la parte afectada por el filtro como máscara y de utilizar un pincel, no un pincel de ajuste, o sea, no el pincel de ajuste, sino un pincel dentro del filtro graduado o radial para eliminar selectivamente partes del ajuste y que esto reaccione de acuerdo a ello. En Lightroom, en cambio, como decía, pues esto no existe. Tenemos evidentemente el filtro graduado y radial, pero no tenemos pincel ni forma de ver esto como máscara. Es una cosa un poco extraña porque normalmente las versiones de Camera Raw, la versión de Lightroom y la de Photoshop, pues van a la par y aunque tienen algunas diferencias, no llegan a tanto. Pero bueno, dice Adobe que la próxima versión actualización importante de Lightroom ya resolverán esto. Bien, bueno, yo voy a utilizar este curioso ejemplo para mostrar algo sobre cómo interpretan estas versiones los ajustes para ver que Lightroom realmente sí que es capaz de hacer lo mismo que Camera Raw, lo que pasa es que no nos han puesto en la interfaz el control y de paso, como digo, esto nos servirá para ver cómo va el tema de los metadatos en Camera Raw y en Lightroom. Los metadatos son datos sobre la imagen. Pueden ser los datos exif, palabras clave, título de la foto, pero también los ajustes de revelado son metadatos. En el caso de Lightroom, como sabéis, se guardan en el catálogo y voy a utilizar como ejemplo esta foto. Bueno, esta no, esto es un TIF a medio de editar, es un HDR de estos tres. A quien le interese el tema, recordad que en el canal hay un vídeo sobre cómo combinar para HDR y luego hacer el mapeado de tonos en Lightroom, desde Lightroom 4.1 o Camera Raw 7.1 creo que es. Bueno, eso no es el tema ahora. No sé qué estaba diciendo. Bueno, que voy a utilizar esta fotografía para la historia esta de ver cómo guarda los ajustes Lightroom y cómo los lee Camera Raw. En el caso de esta fotografía, como vemos, es un RAW y la estoy trabajando en Lightroom. Querría oscurecer el cielo, así que lo que voy a hacer es con un filtro graduado, bueno, mejor que filtro graduado voy a utilizar el filtro radial porque es una foto de ojo de pez y el horizonte está muy curvado, entonces me parece que me podría apañar bastante bien si sitúo este punto lo bastante arriba, aunque no encaje perfectamente, pero bueno, como luego difumina en el borde. Bueno, supongamos que con esto me va bien, ¿no? Entonces, ahora vengo y le aplico un ajuste en el cual bajo la exposición, le doy claridad, y aumento la saturación y voy a modificar un poquito también el parámetro desvanecer que controla la suavidad del borde para que llegue un poquito más hasta el contorno. Bueno, esto queda bien en el cielo, bueno, realmente no es que quede muy bien, pero para el ejemplo ya nos, así queda mejor, nos servirá. Queda bien en el cielo, a lo mejor me gusta, pero no quiero que me oscurezca el edificio. Aquí me vendría fenomenal ese pincelito que acabamos de ver que tenemos en Camera Raw y que aquí en cambio no está. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos intentar traspasar esto a Camera Raw, pero claro, si ahora le digo botón derecho, mostrar en explorador para ver dónde está la imagen, aquí la tengo, y ahora esto lo arrastro a Photoshop. Bueno, primero tengo que cerrar esto que tengo abierto. Como digo, si lo arrastro a Photoshop, para que se abra aquí, lo que va a pasar es que Camera Raw vive al margen de los ajustes de Lightroom y, bueno, pues me muestra la imagen tal como estaba al principio, así que no puedo editar el filtro radial, que era mi sueño. Pero sí que hay una forma de llevar los ajustes de Lightroom a Camera Raw. Se trata de pulsar botón derecho en la imagen, metadatos, guardar metadatos en archivo. También puedo venir al menú fotografía, guardar metadatos en archivo o pulsar control S o comando S que esté al atajo que yo suelo utilizar. Cuando pulso control S o comando S, pone guardando metadatos, resulta que ahora ha aparecido aquí al lado un archivo XMP con el mismo nombre del archivo. Si esto fuera un JPEC, un TIFF, un PSD o un RAW en DNG, este archivo no se generaría, se guardaría directamente dentro de la imagen. Como es un RAW de Canon y es un formato exclusivo del fabricante, pues bueno, para no tocarlo se guardan en un archivo anexo. Y lo que se ha guardado aquí, voy a abrir el bloc de notas, lo que se ha guardado aquí es, por un lado, pues palabras clave como esto, esto era una palabra clave de la imagen, si venimos aquí lo podemos ver, hotel V, ojo de pez. Vemos que esto se ha guardado aquí, también algunos datos que yo le he puesto a la imagen y todos los parámetros de revelado que yo he aplicado en este revelado. Lightroom lo sigue guardando en su catálogo, pero esto es una forma como de extraer o digamos de colocar fuera de Lightroom estos ajustes de revelado. Y esto me sirve para que si ahora vuelvo a abrir otra vez la imagen en Camera Raw, automáticamente detecta que hay un archivo con el mismo nombre y con la extensión XMP y ahora ha leído los ajustes y como veis sí que veo la imagen tal como la veía en Lightroom. Y claro, ahora que estoy aquí, pues fenomenal, porque puedo venir al filtro radial, activar este filtro radial y con el pincel de borrar, pues empezar a borrar el efecto, vamos a ver que tenga el flujo a tope, empezar a borrar el efecto del edificio. Voy a acelerar un poco esta parte porque tampoco es que sea lo más trascendente del asunto hasta que más o menos me quede el edificio excluido de la parte definida por el filtro radial. Bueno, yo creo que así es suficiente y además voy a añadir en plan firma del zorro, voy a poner aquí ACR. En Camera Raw por suerte sí que se puede hacer lo de click, mayúsculas, click, A, una C, estoy usando el ratón, así que sed clementes conmigo, esto no va a quedar con letra gótica precisamente. Bueno, ACR. Esto lo que hago es borrar la máscara y poner esto para que se note todavía más lo que he hecho aquí, ahora veréis por qué. Bien, ahora en vez de darle a abrir imagen, yo no quiero abrirla en Photoshop, quiero decirle hecho. Y al decir hecho, aunque parezca que no pasa nada, se ha actualizado este XMP. Lo que pasa es que Lightroom, como hemos dicho, él vive por y para el catálogo y esto de los XMP en principio le da igual, a menos que nosotros le digamos que lea ese XMP, lo cual puedo hacer con botón derecho, metadatos, leer metadatos. Pero antes de darle aquí, reflexionemos. Si le digo leer metadatos, va a leer esta máscara que tenía en Camera Raw, que ya lo he cerrado, me sabe que lo tenía abierto, va a leer los datos de esa máscara, pero realmente parece que Lightroom es incapaz de trabajar con esa máscara. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pulso botón derecho, metadatos, leer metadatos del archivo, le digo que sí, que los lea y que los incorpore, que reemplace lo que había en el catálogo con estos metadatos y ¡sorpresa! Resulta que sí que es capaz de aplicar ese ajuste. De hecho, si vengo al filtro radial y lo activo, vemos que respeta esa máscara que yo he creado. Es capaz de interpretarlo, pero sin embargo, no nos permite editar esa máscara como sí que podíamos hacer en Camera Raw. Bueno, esto es una curiosidad más que nada y de hecho viene a demostrar que realmente sí que es el mismo motor, sí que internamente puede hacer las mismas cosas, lo que pasa es que aquí nos lo han dejado un poco capado por el tema este de las actualizaciones y por el motivo que sea, ya lo pondrán en el futuro, pero nos ha servido para ver cómo podemos guardar los metadatos que tenemos aquí en Lightroom en el disco duro y de esta forma poderlo recuperar en Camera Raw o al revés. No necesariamente para hacer esto, porque esto es una pérdida de tiempo, tener que irse a Camera Raw para borrar la parte de aquí. Bueno, puede ser útil, ¿no? Pero más que nada era un ejemplo, como digo, para entender cómo funciona el tema este de los XMP. Bueno, pues eso ha sido todo por esta vez, espero que os haya sido de interés y me despido hasta la próxima ocasión en la que espero haber recuperado la voz. ¡Hasta otra!